Durante esta semana el área de salud de la CA costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón está llevando a cabo una campaña de vacunación masiva en diferentes puntos para abarcar más población mayor a los 58 años de edad y que pertenecen al grupo 2, por lo que según el avance que se tenga se arrancaría con la vacunación del grupo 3 la próxima semana. Esto está en análisis. Y es que en el cantón viven 25 mil personas mayores de 58 años de edad, por lo que el proceso de vacunación se torna aún más lerdo en comparación con otros lugares donde viven menos población de esta edad. Nuestra esperanza, que no es oficial en este momento, es la próxima semana, ¿verdad? De acuerdo, por eso estamos haciendo ya esta semana así como algo extraordinario, como lo decía usted al inicio, para poder captarlos y ya avanzar al grupo 3. Sin embargo, eso lo estaríamos comunicando oficialmente, digamos, en el transcurso de la semana, porque también tenemos que analizar la mejor estrategia para poder captarlos porque son un grupo muy grande, es mucha, ¿verdad? El intervalo de edad de 18 a 57 años con factores de riesgo, ¿verdad? De acuerdo a los que están establecidos en el último manual de procedimientos de vacunación de la Caja Costar Vicente de Seguro Social. Entonces, debemos establecer muy bien las estrategias para poder vacunar la mayor cantidad de gente posible, ¿verdad? De usuarios en todos los diferentes puntos del Cantón, en los Cebais, y también cuidando las medidas anti-COVID, ¿verdad? El grupo 3 está conformado por personas de 16 a 58 años no cumplidos y que tengan al menos un factor de riesgo para enfermar gravemente de COVID-19. Las patologías incluidas como factor de riesgo son hipertensión arterial, diabetes, cardiópatas, trasplantados, HIV, enfermos, respiratorios crónicos, obesidad grado 3 y obesidad mórbida, ERC, pacientes con cáncer, pacientes adultos inmunosuprimidos que son referidos por el médico tratante, cualquier otra enfermedad inmunodeficiente primaria o secundaria o autoinmune referida por el especialista correspondiente y el síndrome de Down. La vacunación del grupo 3 se ejecuta de mayor a menor edad, iniciando con quienes se encuentran entre los 57 y los 50 años, por lo que es importante que quienes cumplen estos requisitos deben actualizar sus datos en sus respectivos Cebais o bien en el centro ubicado frente al INSS en San Isidro de El General. En el caso de pertenecer a medicina privada tendrán que presentar el dictamen médico. Tenemos una gran colaboración del servicio de redes de registros, registros médicos, la persona que está adscrita, por eso es importante que todos actualicen sus datos, actualicen su adscripción, en el EVAIS donde están y los del centro de San Isidro pueden hacerlo en el centro integral de salud que queda frente al INSS, ahí pueden actualizar sus datos porque de esas bases es de dónde vamos a tomar las listas. Ya después al final probablemente tengamos que hacer esta estrategia que estamos haciendo hoy, que falta que llegue. ¿Qué pasa con las personas que tienen su control en médico privado? Que eso también ocurre, hay personas que solamente llevan su control en médico privado, entonces se pueden acercar pero deben traer el dictamen médico, de donde dice que padece o que se le lleva tratamiento por X patología, hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y todas las inmunosupresiones, como lupus, como HIV. La intención es cruzar toda la información de los sistemas. De esa lista que les decía que nos dan el servicio de registros médicos está lo que se llama los identificados, que son las personas que han ido en algún momento, alguna instancia de la caja, entonces no están adscritos, pero están y se identificaron en X momento en una crisis hipertensiva, en un debut diabético, etc. Entonces se supone que están ahí, ¿verdad? Que están esas. Por medio del EUS, por medio del expediente digital, entonces eso ahora es una red, entonces ya van a ser captados por nosotros, ¿verdad? Claro, son muchos, son mucha la población, entonces también vamos a ir poco a poco, ¿verdad? No tenemos que hacer las cosas bien, pero todo a su tiempo. Las personas incluidas en el grupo 3 pueden ser vacunadas con Pfizer o AstraZeneca. Sin embargo, las personas entre 16 a 18 años no cumplidos incluida en este grupo únicamente recibirá vacuna de Pfizer, ya que es el fármaco aprobado para dicho bloque etario.